Vamos a ver diferentes ejemplos de sumas y restas de números enteros. Vamos a empezar de más fácil a más difícil. La primera, como podéis ver, es sencilla. 3 más 5, no hay ni que pensarlo. Eso vale 8. La siguiente, 3 menos 5. Ya tenemos un número positivo y un número negativo. ¿El resultado qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Pues nos fijaremos en el valor absoluto más grande. ¿Qué es más grande, 3 o 5? Obviamente el 5. Como tiene signo negativo, el resultado va a heredar ese signo. Así que nuestro resultado todavía no sabemos cuál va a ser, pero sabemos que va a ser negativo. Y ahora lo que tenemos que hacer es restar el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto. En este caso, 5 menos 3, 2. De tal forma que el resultado de 3 menos 5 va a ser menos 2. Vamos al siguiente. De forma parecida tenemos un número negativo y un número positivo. El resultado va a heredar el signo de aquel número con mayor valor absoluto. Valor absoluto de menos 1 es el 1 y valor absoluto del 3 es 3. ¿Cuál de los dos es más grande? El 3. Así que el resultado va a ser positivo. Como no se suele poner el signo, no lo escribo, pero ya tenemos en la cabeza que va a ser positivo. Y ahora restamos sus valores absolutos. Del mayor al menor. 3 menos 1, 2. Y como era positivo, no hace falta ponerle delante ningún signo. Vamos con el siguiente. Ahora aquí tenemos dos signos menos seguidos. Pues utilizamos la regla de los signos. Menos por menos, más. De tal forma que estos dos signos se convertirán en un signo más. De tal forma que la cuenta que tendremos, 2 menos menos 3, se transformará en 2 más 3. Y esto ya es muy sencillo, que vale 5. Y para terminar, tenemos esta última cuenta de aquí. Como vemos, volvemos a tener dos números, dos signos seguidos. Uno a continuación del otro. Utilizamos la regla de los signos. Más por menos, menos. De tal forma que reescribimos esta operación. Y nos queda, menos 1, menos 4. Ahora tenemos dos números negativos, que su resultado va a ser un número negativo. Y el valor de ese número negativo va a ser la suma en valor absoluto de estos dos números. El 4 y el 1. 4 más 1, 5. El 4 y el 1. 5.